Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer los logros obtenidos en materia de presupuesto, prevención y combate de la delincuencia, destacando avances en el Estado de Puebla. En cuanto a recursos vienen, es un poquito más que los del año pasado, vamos a seguir trabajando en Puebla y en Tehuacán, ya la primera administración fue distribuida, ya Puebla tiene los recursos para ejercer para la primera administración, y el resultado es que los índices delictivos están todos a la baja, en todos los casos el comportamiento es positivo, entonces me parece que hay buenas noticias en materia de seguridad. Cinco reuniones donde participaron, además de los secretarios de seguridad, los procuradores, reuniones en donde de manera conjunta secretarios y procuradores revisaron las estrategias. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!